Es una de las peores cosas del cine de superhéroes. James Gunn tiene claro que hay que evitar para volver a hacer taquillazos, los cameos absurdos. El director defiende que las apariciones de un personaje deben de tener un motivo en la historia y no estar por querer marcar una casilla. Tanto Marval Studios como Warner Bros. y DC han vivido este año varios auténticos descalabros en cines. No hablamos ya de decepciones en taquilla como Ant-Man y La Avispa, Quantumania, sino de fracasos históricos como The Flash y The Marval's que han dejado preocupados, o al menos deberían estarlo, a los dirigentes de ambas compañías con el cine de superhéroes. Averiguar el motivo de estos fiascos daría para una tesis, pero quejas de los fans no faltan. Y quien dice fans dice presidentes y directores ejecutivos como James Gunn, actual mandamás de DC Studios, que en una reciente publicado en redes sociales ha mostrado que disconformidad con el abuso de cameos en películas actuales. A eso yo lo porno de cameos, y ha sido uno de los peores elementos de las películas de superhéroes recientes. Si un personaje está en la película, tiene que tener una razón de ser en la historia. No me importan los cameos reales, si es un vistazo fugaz o algo más, un nuevo de Pascua. Lo que me molesta es cuando destrozan una historia elegante metiendo con calzador a un personaje, no están allí porque la historia lo requiere, sino por otro motivo.